Estoy loco por su amor, pero nunca se lo he dicho No es falta de decisión, ni bajeza ni capricho Es el miedo que me aterra a no ser correspondido Es por eso no he podido decidirme y decírselo No quiero pensar si dice no o si tiene ocupado el corazón Voy a desangrarme, a desintegrarme, a desnudarme con otra pasión Voy a enloquecerme, voy a entristecerme Voy a hacer locuras que nunca hice yo No es fácil si se rompe el corazón Si estás loco por su amor No es fácil si se rompe el corazón Si estás loco por su amor Cuando piensas que el amor que enfrente tienes Es el amor que conviene Es el verdadero amor No es fácil cuando estás enamorado o al momento de empezar te derrumbe la ilusión Estoy loco, estoy loco por su amor Estoy loco por su amor Pero nunca se lo he dicho No es falta de decisión, ni bajeza ni capricho Es el miedo que me aterra a no ser correspondido Es por eso no he podido decidirme y decírselo Que estoy loco por su amor Que estoy loco por su amor Que estoy loco por su amor Voy a desangrarme, a desintegrarme, a desnudarme para otra pasión Voy a enloquecerme, voy a entristecerme Voy a hacer locuras que nunca hice yo